Altamente gratificado de este reconocimiento, un agradecimiento personal e institucional, realmente es un mimo para todos los que trabajamos en la salud y en la pandemia, que hemos estado y seguimos estando al frente de batalla y recibir este reconocimiento por parte del Consejo, sin lugar a dudas nos da fuerza para poder seguir enfrentando esta pandemia que aún no terminó. Un reconocimiento que creemos que es justo, que es merecido para todo el personal, los trabajadores de la salud de este hospital, pero también de los distintos hospitales que tiene nuestra ciudad, donde sabemos que ya desde el mes de marzo están llevando adelante una tarea encomiable, donde están dejando de lado muchísimas cuestiones para poder ser el primer punto para enfrentar de alguna forma a esta circunstancia que es el COVID-19 y entendimos del Consejo Municipal todos los bloques del Consejo, los cuatro bloques, que era importante destacar el trabajo de todo el personal de salud de nuestra ciudad y de alguna forma entendemos que el Hospital Cuyen es un emblema para los y las santafesinas de ese trabajo en salud en Santa Fe. Obviamente es un nuevo reconocimiento a un lugar tan importante de nuestra ciudad, de nuestra zona de influencia, un lugar que hoy está batallando contra una pandemia mundial, que obviamente no teníamos antecedentes, un lugar que está dejando todo, que realmente vemos que día a día se esfuerza más para seguir cumpliendo con las expectativas de todos los vecinos de nuestra ciudad y de la zona de influencia, un lugar en el cual fui paciente cuando tuve COVID, estuve internado 48 horas y realmente dejaron todo para atenderme y para que me recupere de la mejor forma posible, así que qué más podemos decir, esto es un mínimo halago, un mimo a un lugar tan importante de nuestra ciudad.